El Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, indicó que desde que tuvieron noticia del incendio, mucho antes de que se internara en el término municipal de San Roque, realizaron un seguimiento del mismo y mantuvieron informado en todo momento al alcalde. Además, el concejal ha informado que la mayor parte de la superficie quemada ha sido Montebajo, si bien también ha afectado a algún acebuche aislado y a Alentisco. También quiso destacar Ordóñez la gran labor realizada por el personal del Plan Infoca, bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil y, por supuesto, Protección Civil y Policía Local de San Roque, comentando que su trabajo coordinado consiguió atajar el fuego en muy poco tiempo, a pesar de que el viento de Levante lo ponía difícil. Sin embargo, el incendio forzó a suspender hasta nueva fecha el tercer descenso Mountain Bike Campo de Gibraltar, una prueba ciclista que se iba a desarrollar precisamente en dicha sierra durante el fin de semana.